Hace unos 150 años, el sultán otomano Abdul Menjid soñaba con unir las partes europea y asiática de Turquía con un túnel bajo el Estrecho de Estambul. El sueño se convirtió en realidad en 2013. Es la línea ferroviaria submarina más profunda del mundo y la primera en conectar dos continentes. El túnel consta de dos tubos de 9,8 kilómetros, de los que 1,4 se encuentran a 56 metros de profundidad. Es parte de un proyecto más amplio llamado Marmaray, 4.000 millones de dólares para 76 kilómetros en líneas ferroviarias. El objetivo, reducir el tráfico en Estambul, en especial sobre sus dos puentes, usados por 2 millones de personas por día. El túnel reducirá a la mitad las tres horas actuales del trayecto entre Gepse y Jalkali. Marmaray es también un proyecto global. Abre un corredor ferroviario entre Londres y Pekín que dinamizará el comercio. Situado a 20 kilómetros de la falla norte de Anatolia, Estambul está bajo amenaza permanente de un gran terremoto. Pero según los constructores, las estructuras pueden soportar hasta los más poderosos terremotos esperados en la región.